Hoy vamos a analizar 5 de los mejores modelos de zapatillas para chica. Si estás pensando en renovarlas o simplemente buscas el regalo ideal para estas navidades, no te puedes perder esta comparativa. Vamos a analizar los 5 modelos más vendidos de este 2016 y empezamos con las Asis Hell Solution Speed. El uso de materiales sin costura hace que la zapatilla se adapte perfectamente al pie, evitando posibles rozaduras por los cosidos. También incorpora una malla elástica en la parte superior, proporcionando comodidad y transpiración. No puede faltar el tradicional gel en la parte delantera y trasera de la zapatilla para dar mayor amortiguación. También incorpora la suela ART Plus, un compuesto de goma que facilita la amortiguación, nos da mayor zancada y también proporciona mayor durabilidad. En la suela nos encontramos también con el material más ligero del mercado. Esto hace que sin duda el modelo sea un verdadero peso pluma. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con las Asis Hell Paddle Professional 2, un modelo diseñado para las jugadoras más veloces. Gracias a su sistema Propulsion Plate, que facilita las aceleraciones y el despegue del pie en cada zancada. No puede faltar tampoco la tecnología gel en la parte delantera y trasera de la zapatilla. También incluye dos capas de espuma que se amoldan perfectamente al talón, creando un ajuste personalizado. Su suela también tiene la tecnología ART Plus, un compuesto de goma que facilita la amortiguación y la durabilidad de la zapatilla. Para acabar, destacamos su lengüeta especial que evita la entrada de tierra y gravilla en la zapatilla. Cambiamos de modelo pero no de marca y analizamos la zapatilla Asis Hell Paddle Pro 3 2016. Si buscas una zapatilla de calidad a mejor precio, sin duda este es tu modelo ideal. Tiene una plantilla que le da un plus de comodidad, ya que se adapta a la forma del pie y profusiona una mayor sujeción. También cuenta con la tradicional arroquipación gel en la parte delantera. Esto reduce el impacto y facilita el despegue del pie. La suela cuenta con la tecnología ART Plus, un compuesto de goma que también facilita la durabilidad de la zapatilla. Como vemos, en la parte superior tiene una malla transpirable para mayor comodidad. Y también cuenta con refuerzos de pie sintética en la parte que se desgasta más la zapatilla. Sin duda es el modelo más vendido de Asis, gracias a su buena relación calidad-precio. ¡Suscríbete al canal! Seguimos ahora con K-Swiss y su modelo Hipercobre Express 2016. Una edición especial para conmemorar los 50 años de la marca dentro del mercado deportivo. Sin duda una zapatilla de pádel puede ser elegante. Otorga la máxima comodidad gracias a su tecnología Simfree, es decir, sin costuras. Esto evita posibles rozaduras o molestias que producen los cosidos. También cuida al máximo tu pie, ya que cuenta con la tecnología Dry Legs, que expulsa el exceso de humedad hacia el exterior. Cuenta también con una plantilla antibacteriana y antiolor. De este modelo destacamos el forro interior antideslizante, con un tacto rugoso que fija el pie en el interior y evita que se deslice. Un modelo sin duda elegante y vistoso para conmemorar los 50 años de la marca. Para acabar con el repaso de las zapatillas nos quedamos con Bull Paddle y su modelo Bizarre. Como veis una zapatilla que destaca por su comodidad y también su relación calidad-precio. Tiene un tejido transpirable en la parte superior que expulsa la humedad hacia el exterior. También tiene un componente de goma que va cosido a la puntera que nos protege de posibles golpes durante el partido. Este modelo cuenta con un estabilizador central para mayor equilibrio. También tiene una plantilla de goma EVA. Y su suela está confeccionada con caucho de alta densidad, con mayor grosor en los laterales y en la parte delantera que es donde mayor desgaste tiene la zapatilla. Como veis os hemos traído varias propuestas para renovar las zapatillas o simplemente hacer un buen regalo estas navidades. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres ver más, pincha aquí y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!